Antes de empezar, voy a enseñar mi nuevo render. Bueno, este render lo hice yo mismo y espero que les guste. Bueno, este render lo seguiré usando hasta que termine el COVID. Y bueno, vamos a ver los fotos del video anterior. Vamos a ver la planta más botada con un solo comentario. Este Freddy Fazbear y nos dice que hagamos una teoría de guisante carnívoro. Bueno, sin más preámbulo, ¡vamos! Habilidad. Su habilidad sería comerse al zombie más cercano a él en su línea y luego dispararle su cabeza dependiendo la fuerza de ese zombie. Fuerza y salud principal. La fuerza principal del guisante carnívoro sería de uno y su salud principal sería de cinco. Coste. Su coste sería de cuatro soles. Para fabricarse necesitarían mil. Clase. Su clase sería gigante, ya que la mayoría de los lanzaguisantes tienen esa clase. También podría tener frenesí. Por si quieren sacar al zombie medusa en plantas contra zombies héroes, el guisante carnívoro cuando escupa su cabeza petrificaría a los zombies. Y su bloque de piedra tendría la misma dureza que ellos. Si tienes alguna teoría sobre cómo regresaría el guisante carnívoro a plantas contra zombies héroes, compártelo en los comentarios. Espero que les haya gustado, si eso sí coméntenmelo y denme muchos likes y suscríbanse y adiós.